La noche del pasado viernes, la alcaldesa de Catamayo y la comunidad del sector Los Quirasoles se reunieron para tratar asuntos importantes en cuanto a las mejoras del sector. Como siempre, la principal autoridad del Cantón acudió para escuchar a la comunidad de este sector olvidado por administraciones anteriores. Junto a su equipo de trabajo, técnicos del GAT, escucharon uno a uno a los moradores. Ellos expusieron múltiples necesidades. Estamos aquí esta noche para continuar con estos convenios y trabajar de la mano. La comunidad y las autoridades para reformar las condiciones de vida de todos. Los invito a seguir unir en los sectores donde ya se ha trabajado en el Cantarellano porque ha sido un uso. Porque el sector donde se ha presentado un proyecto y se ha organizado de una manera más rápida ha sido lo que se ha deseado a los trabajos. Ahora estamos aquí para dar a conocer el proyecto para que los dos y las horas, para que ustedes hagan su compromiso. Y nosotros iniciaríamos lo más pronto posible también con esta obra básica para el sector. Nosotros el 12 de marzo ya revisamos toda la excavación para colocar la tubería. Por eso a mí sí me gustaría que ustedes se organizen un poco más para que no se haga muy largo el plazo. Yo soy de la idea de que ustedes se den máximo un mes. Porque yo termino la excavación de ahí, de acá me siguen los otros rubros que hay que ejecutar como son pozos. De acá esa maquinaria ya saldría a otro sector. Pero si ustedes se logran organizar, entonces de ahí pasamos directamente acá con la maquinaria para la excavación. Una de las obras prioritarias de este lugar es el alcantarillado, la obra básica que permitirá el buen vivir. Luego se trabajará en aceras y bordillos. La autoridad sostiene que a futuro se planificará para ubicar adoquinado en las calles. Así beneficiando al sector. El doctor Edwin Medina sostiene lo siguiente. Y también agradecer la presencia de la señora alcaldesa que fue un aporte muy valioso para hacer la socialización de este hermoso proyecto. Con lo cual creo que todos los moradores estamos predispuestos para trabajar y sacar en beneficio todas las obras en nuestro sector. Nuestro proyecto principal era el cambio del alcantarillado porque ya estamos viendo que el que tenemos está a punto de colapsar. Ya, hemos dicho que primeramente tenemos que comenzar con la obra que se encuentra debajo de la tierra. Para luego ir, como yo les había dicho, es una regeneración de nuestro sector. Es decir, como aceras y bordillos y también si es posible a lo posterior que se nos adoquine la única calle que tenemos en nuestro sector. Esta es la forma como trabaja esta nueva administración. Primero, socializa con los habitantes del lugar. Está trabajando con normalidad y ella tiene unas buenas expectativas que ella no solo se queda sentada en su puesto, sino que ella sale también al lugar de trabajo porque quiere que Catamayo supere y salir adelante en este baile encantado que tenemos. Para eso nuestro pueblo la hemos elegido, para que ella vele por el adelante y progreso de nuestra cantora. Finalmente, ¿qué le diría usted a ella? A la alcaldesa, que muchas gracias, que siga adelante, que Dios siempre la bendiga, que nunca se deje de obligar por las cosas malsanas que la gente a veces dicen en otros medios de comunicación, pero siempre ella que siga, como su apellido mismo dice, guerrero, como una guerrera luchadora, por el beneficio y por ese hermoso Catamayo, que es un encanto para nosotros quienes habitamos aquí en Catamayo. En lo posterior, se planifica las obras prioritarias para los sectores por un municipio humanista y progresista administración 2014-2019. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es www.municipiodecatamayo.gov.es